Para donar sangre tienes que tener la cédula de identidad vigente, pesar más de 50 kilos y tener entre 18 y 65 años. Si estás en alguna de estas situaciones, es mejor que no dones sangre por el momento. Te hiciste un tatuaje o te has puesto un piercing el último año, eres hombre y has donado sangre en los últimos 3 meses, eres mujer y has donado sangre en los últimos 4 meses. La sangre no se compra ni se vende, se regala generosamente. El viernes 13 de mayo va a venir el Hemobus a la Escuela 99, de 8 a 11 y media. Invitamos a toda la población a donar. Jornada de donación de sangre en el Hemobus. Viernes 13 de mayo, de 8 a 11.30 horas, en Escuela 99, Maldonado. Dona sangre, hoy por mí, mañana por ti.